Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera en Madrid. Hoy vamos a preparar un hummus de garbanzos, muy fácil y buenísimo. El hummus es una especie de puré o de crema para acompañar carnes, pescados, verduras o simplemente para untar con pan. Ya veréis que bueno, un puré especiado y que le gusta a casi todo el mundo. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta os enseño los ingredientes. Así que nada, vamos con ellos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de garbanzos ya cocidos, 20 gramos de sésamo, si no encontréis sésamo o podéis sustituirlo por crema tahín, que es lo mismo. El zumo de medio limón, media cucharadita de postre de pimentón dulce o picante a vuestro gusto, 50 ml de aceite de oliva virgen extra, 15 ml de agua o lo que es lo mismo una cucharadita, un poquito de perejil y además medio ajo. Lo primero que tenemos que hacer es tostar el sésamo. Para ello lo ponemos en una sartén, lo estiramos bien y vamos a dejar que se tueste a fuego medio. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando y después lo vamos a triturar bien. Tenéis que moverlo para que no se queme y una vez que empiece a coger color tenéis que tener precaución porque se quema enseguida. Mirad, ya se está tostando, está saltando y se está tostando. Dejamos nada, un minuto más y lo retiramos y dejamos que se enfríe. Una vez que tenemos ya el sésamo tostado frío, lo vamos a triturar como os había dicho. En mi caso lo voy a hacer en un mortero porque es muy poca cantidad y no me entra ni en la batidora ni en el procesador de alimentos. Así que lo voy a triturar con ayuda de un mortero. Fijaros, ya lo tenemos todo bien triturado. Lo que vamos a hacer ahora para aprovechar todo, le vamos a añadir una cucharada de agua, es decir, unos 15 mililitros. Se lo añadimos y mezclamos. Así, una cucharadita de agua con el mismo brazo del mortero. Pues nada, mezclamos bien y ya tendríamos una salsa taín casera. Fijaros, que buena pinta. Ahora ya vamos con el hummus. Como veis, en una picadora de alimentos, también podéis hacerlo en una batidora, echamos los garbanzos cocidos y escurridos. Podéis utilizar de bote o cocerlos vosotros. Ya sabéis que si lo cocéis vosotros tenéis que tenerlo en remojo de 8 a 12 horas y luego cocer en gazuela normal unas 2 horas o en olla express aproximadamente media hora. A estos garbanzos le añadimos un poquito de perejil al gusto. Le vamos a añadir medio diente de ajo. Esto realmente es optativo, pero lo más importante al añadirle el ajo es no añadirle el germen. Ya sabéis que el germen es el tallo que tiene en el centro. Se lo quitamos y lo tuviera y le echamos el ajo. Y por supuesto, el taín que habíamos hecho. Acordaros, se lo echamos el zumo de medio limón. Yo lo voy a hacer directamente. Cuidado que no caigan pepitas. Y lo vamos a triturar todo muy bien. Yo no le voy a añadir sal, pero si queréis le podéis añadir una pizca de sal. Echamos el zumo y trituramos. Ya lo hemos triturado, como veis, pero está muy espeso. Vamos a terminarlo. Para terminar, simplemente le vamos a añadir media cucharada de pimentón, en mi caso dulce, pero podríais utilizar picante perfectamente. Así. Y por supuesto, el aceite de oliva. Acordaros, 50 mililitros. Cuanto mejor sea el aceite, perdón, mejor será el resultado. Volvemos a batir todo, a mezclar bien y lo tendremos ya listo. Pues aquí tenemos el resultado. Fijaros qué pinta tiene. Ha quedado una crema untuosa. Si queréis más ligera, podéis añadir un poquito más de agua. Luego probad lo que os gusta más salado, pues le añadís un poquito más de sal. Incluso si os gusta muy especiado, los cominos, por ejemplo, le van muy bien. Podéis añadirle un poquito de comino. A nosotros nos gusta así y así ya lo tendríamos listo. Pues ya tenemos listo nuestro hummus de garbanzos. Ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Es perfecto como entrante. Lo podéis acompañar, por ejemplo, de verduras crudas, de crudités, de triángulos de maíz, un poquito de pan de ajo, que tenéis la receta aquí en mi blog, pepinillos, aceitunas, incluso embutido. Va perfecto, también como os había dicho antes, con carne y pescado. En cualquier caso, como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos al canal, hacedlo, que es totalmente gratuito. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Yo, mientras tanto, me quedo disfrutando de este mundo.